Música Música Kisī se dill lagane ka bhi koi shok nahi hai Música Tumhe apna banane ka bhi koi shok nahi hai Música Kisī se dill lagane ka bhi koi shok nahi hai Música Tumhe apna banane ka bhi koi shok nahi hai Música Kisī se dill lagane ka bhi koi shok nahi hai Música Tumhe apna banane ka bhi koi shok nahi hai Música 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 Chala, chau, venga me, apuní niga hay, ¿yú, no phear o tú? Tere de dar carneca, no hay choc no hay ahora ¿Tú? ¿Te amo de la. ¿Kesí se le darme. ¿Kesí no te amo. ¿Tú? ¿Apina. ¿Kesí no te amo. ¡Gracias! 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 Yo me llame mucho, me llame mucho, no me llame mucho, no me llame mucho, No hay amazón que no hay amazón 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 No hay amazón que no hay amazón